un niño fuerte. Estamos viendo que empezó a minorar la temperatura, a decaer esta ola de calor que ha habido, pero todavía se siente este bochorno, que no es típico para esta estación. Yo lo que pienso es que todavía tenemos que esperar y tú vas a ver en el ENFEN, en la página del ENFEN, en la página del ENFEN, en la página de SENAMI, en la página de IMARPE. Todos coinciden que a partir de agosto recién vamos a saber cuánto de fuerte va a ser este niño, si va a ser débil, si va a ser moderado, si va a ser fuerte. O sea que es importante esperar hasta agosto, creo yo, con toda esa data histórica que están recuperando todas las boyas oceanográficas y todos los sensores climáticos para ver, definir y decidir realmente cuál va a ser este efecto de este niño. ¿En la pesca, en la agricultura se va a notar más? Bueno, si hay niños, eso es intudable, ya lo mencioné. Los recursos de aguas calientes son los que se van a acercar a la costa, mayormente los que vienen del norte. Vamos a tener recursos pelágicos del norte, mayormente este... ¿El perico es uno de ellos? No, el perico es pelágico, el perico es pelágico, no hay que confundir. Yo te hablaba de costeras nortes, el perico, el caso de la animalada, como se le dice, el caso del tiburón, todos son recursos pelágicos, son recursos de fuera, o sea, 100 millas, 150 millas, que lógicamente se acercan también por un tema de temperatura, incrementa el calor en zona costera y lógicamente estos recursos... Yo te hablaba de recursos costeros norteños, recursos que son de chimbote, de mismos tumbes, entonces ustedes se acordarán, ustedes son huachanos y se acordaron solamente en la época del 98, ¿qué es lo que hubo? Hubo el langostino, langostino que solamente se da en aguas torteñas, en tumbes, en piura, y una gran presencia de langostinos, pequeños langostinos. ¿Y eso por qué se debe? Lógicamente a que las aguas del norte empiezan a desplazarse acá hacia el sur. Entonces tenemos lógicamente recursos costeros norteños, ¿no? En todo caso hay que tener, estar atentos, digamos, y a los reportes que se puedan estar brindando en los próximos días. Estar atentos y lógicamente, y ver cómo va a comportarse la pesquería. Acordarse que las pesquerías nuestras, ¿cuáles son? Se sustentan en qué? En el pejerreyla y la lorna y la lisa. Esos pescados con un niño, lógicamente, desaparecen. ¿La anchoveta también estaría propensa a eso? Lo que pasa es que la anchoveta, cuando hay este tipo de eventos, no es que desaparezca, sino se fondea. Así se llama, se fondea. A 40, 50 metros lo hemos encontrado en evaluaciones que hicimos con EMARPE hasta los 80, 90 metros. Pensábamos, por ejemplo, que la anchoveta desapareció. No desaparece, lo que pasa es que por el tema de aguas frías, busca aguas frías en el fondo, lógicamente para tener un mejor hábitat. Y se fondea ahí tiempos largos. Y hay estudios que dicen que hay valles interoceánicos donde prácticamente se deposita la anchoveta. No desaparece. Algunos, lógicamente, se desplazan hacia Chile. Es posible. Pero muy poco. El stock chileno es muy poco con respecto al peruano. Bueno, por otro lado... ¡Suscríbete al canal!